Hola mis queridos muchachos, ¿cómo están? Les mando un abrazo gigante. Acá su amigo me tiene en este video bastante rápido. La verdad que yo los fines de semana, ya saben que me voy con mis papás que son mayores, etc. Entonces, generalmente llego los lunes a Santiago, grabo el video y subo en la tarde. La verdad que hoy día estoy subiendo esto bien rápido porque yo sé que para ustedes es muy importante saber esta información antes. El televisor LG C3 OLED, que es el televisor OLED EO del 2023, que es el que está un poquito más abajo que el G3, que es el tope de línea. Ya se encuentra disponible, ya lo tenemos. Se encuentra de hecho en Hot Sale y en Cyberday, lo más probable en oferta. Y te quiero no solamente brindar el unboxing, que lo que estás viendo a fondo es precisamente el unboxing. Estamos abriendo el televisor. La verdad que ya me acostumbré a abrir estos televisores. Mi consejo es que lo hagas con alguien si es sobre 55 o 65 pulgadas, sobre todo porque son televisores delicados. Imagínate, estás abriendo un televisor de 65 pulgadas y se te caen los pies. Entonces, trata de abrirlo con alguien porque se te va a hacer bastante simple, bastante sencillo. La verdad que es uno de los televisores más fáciles de armar porque viene con sus patitas. Es una pata central, que es lo que yo amo. No saben cómo me gusta eso porque no estás obligado a tener un rack ancho del porte del televisor. El mío es un poquito más angosto, entonces queda perfecto. Esta pata central viene prácticamente ya casi armada, entonces llegar, poner, atornillar y es bastante sencilla de tomar. Bueno, pero antes de comenzar, muchas gracias mis queridos patrones en www.patreon.com.com Mi mesa de máquina de calibraciones ahí en el machinaje del WhatsApp. Y por supuesto también mis queridos miembros, acá en el canal que aprietan el botoncito unirse porque gracias a ustedes es posible esto, mis primeras impresiones. Muchachos, si me preguntan, vale la pena comprarlo o no, la verdad que te lo voy a hacer súper simple. Si tú no tienes el OLED C2 ni el C1, yo te diría que sí, vale la pena absolutamente comprarlo. Es un gran salto de cualquier OLED de la línea C previa al C1. Es decir, si tú tienes un CX, cómprate el C3 todo el rato. Muy buen televisor, vas a quedar al día. Tiene muy buen brillo, el brillo es contundente. Pero tiene un punto que a mí no me gustó tanto, que es el tema del reflejo de la pantalla. O sea, cuando yo tuve el C2, que lo vimos también el C2, si bien no brilla tanto como brilla el C3, tiene un mejor reflejo de pantalla y manejo el reflejo de pantalla. El C3, a mi juicio, refleja mucho de fuera. Entonces yo, por ejemplo, acá lo que estás viendo ahora es metraje con ventana abierta y la verdad que se refleja bastante. Entonces tuve que cerrar las cortinas para poder disfrutarlo mejor. Y eso, la verdad que en un principio me molestó. Después, como estoy haciendo pruebas, esto no es en ninguna forma un análisis, sino solo pruebas. Después descubrí que poniéndolo en modo vívido ya no tenía el problema, reflejaba muy poquito y lo podía disfrutar mucho más. Entonces, estamos probando. Esto no es el análisis. El análisis falta para eso. Primero este de primera impresión y lo más probable es que después te vamos a hacer el análisis, settings, lo que estés buscando. Como LED, es un tremendo LED. Un televisor con 4K nativo, píxeles orgánicos que se apagan y enciende de forma autónoma. Por lo tanto, si te gusta ver películas, el mejor televisor que puede tener son siempre los OLED porque se ven impresionantes. De hecho, la exquisitez que tiene de ver, por ejemplo, con la luz apagada, que se vea todo como si estuviera casi flotando en la pantalla, es un lujito sin duda. Ahora, si tú eres usuario y ya tienes el C1 o ya tienes el C2, y me dices, machina, vale la pena que me cambie el C3, yo te diría que no tanto. No tanto. ¿Qué es lo que vas a ganar? Tienes un sistema mucho más actualizado en cuanto a procesador, tienes más inteligencia artificial, el menú, como puedes ver, es diferente, etc. Pero, en esencia, estás en el mismo barrio. Imagínate, un barrio donde la casa más bonita es la del C3, luego está el C2, que también es muy bonita casa, y luego está la casa del C1, que también es bonita casa. Pero es la misma cuadra. Entonces, no creo que el cambio valga la pena, a lo mejor el cambio de dinero que vas a hacer. Ahora, si tú tienes el C2, ¿vale la pena cambiarte al C3? No, no, quédate con el C2. La verdad que no vale la pena que cambies el dinero, porque la única diferencia es quizás 100 nits más, 50 nits más de brillo. La verdad que es algo imperceptible que te lo tendría que confirmar cuando haga la análisis. Pero, de momento te indico, es un televisor muy bonita imagen, es un televisor muy responsivo, es un televisor que tiene el sistema operativo de Weebus, que tiene todas las aplicaciones que puedas querer. Si no eres de esa idea y te gusta conectar un Apple TV, un NVIDIA Shield, un Google Chromecast, un Fire TV Max, como lo tengo yo, por ejemplo, no hay ningún problema, lo puedes conectar, tiene sus puertos HDMI 2.1, puertos que puedes conectar tus consolas como PlayStation 5, o Xbox Series X, o tu PC Gamer. Ya vamos a probar eso cuando hagamos el análisis, te estoy dando primeras impresiones solamente. Me parece un televisor muy bonito, un televisor que en su construcción siento que está más a prueba de manos inexpertas. De hecho, antiguamente este televisor solía tener una cobertura casi de metal, casi de vidrio atrás. Ahora le pusieron plaquita plástica, que ustedes saben que yo no soy muy amigo del plástico, pero entiendo que tiene que ser por un tema quizás de ir protegiendo más, o quizás algunos modelos disipador de calor. Insisto, todo eso lo voy a dejar para el análisis. Es un muy buen televisor OLED, un televisor OLED que si lo encuentras a buen precio, por ejemplo, si este televisor, si este televisor lo encuentras en su modelo de 65 pulgadas, 1.500.000 pesos chilenos, por ejemplo, un poquito menos, 1.300.000, 1.400.000, maravilloso. Y el de 55 pulgadas, 1.000.000, 1.100.000, 990.000, 900.000, sería lo ideal. Considero que esos precios andarían súper bien. No tengo idea a cómo está en el cyber, no tengo idea de nada, porque de verdad que llegué a hacerles esto de cabeza, tuve un contacto con el G en la mañana, donde ya desprecé precisamente el tema de que lo encontré. El televisor se ve precioso. Y si tú no tienes nunca OLED, y buscas por primera vez meterte un OLED, sin duda que este televisor es quizás la mejor forma de entrar, porque es un televisor recién salido, bastante nuevo, y que, insisto, hace lo mismo que el C1 y el C2, pero mejorando las áreas, mejorando las áreas. Tiene más brillo, el procesador es más rápido, pero tampoco es algo que marque una diferencia tan grande, como por ejemplo decir, qué sé yo, el CX del C3, donde sí efectivamente se ve una gran diferencia. Si buscas un televisor para videojuegos, por ejemplo, si buscas un televisor para deportes, también el C3 es un gran televisor, tiene buen manejo del movimiento, tiene un procesador que funciona rápido, un procesador con múltiples modos de imagen. Tienes modo juego, tienes modo optimizado para videojuegos con esta Game Bar, donde tú, la verdad que la LG es de forma vertical, donde tú puedes elegir, por ejemplo, el tipo de juego que estás jugando, donde puedes elegir si activar o no el VRR, el G-Sync, todo eso lo puedes elegir de esa forma. Es bastante, bastante útil, y te puede ayudar a poder disfrutar tus videojuegos, quizás de la mejor forma posible. Si tú, miren, les voy a hacer una salvedad, si tú nunca has disfrutado un OLED, la verdad que sí, y si te puedes dar el trabajo de ir a una tienda y verlo, la verdad que ver un OLED es una maravilla. Yo te insisto, hay algo que mencioné la semana pasada en uno de los videos. Yo tengo gente que me ha dicho, machina, para mí fue más fuerte el salto de ver de un televisor normal a un OLED, que cuando fue de 1080p al 4K. Realmente es impresionante. Ahora, si tú ya eres, por eso quiero hacer esta salvedad tantas veces imajaderamente, si tú ya eres usuario de OLED, pero tienes un OLED reciente, de los últimos años, no considero que sea tan necesario que te veas obligado a cambiarlo, porque de verdad que es muy similar. Si tú tienes un OLED de el 2020 para atrás, sí considero que el cambio vale la pena, aparte que estás en tiempo justo de poder vender a buen precio tu producto. Recuerda que si eres miembro de la tienda machina, si eres miembro del canal, si eres miembro, perdón, de Patreon, en www.patreon.com o miembro del canal, puedes tú mismo ponerlo en nuestro Instagram, que es arroba tiendamachinaoficial, que por hoy por 24 horas está abierto todo el mundo, para que puedan comprar ahí lo que quieran de los patrones, son puros productos que hemos publicado, implica que son patrones verificados, y ellos saben que tienen que tener comprobantes de compra, que tienen que tener los productos impecables y todo, entonces vamos a abrirlo por hoy, para que puedan ahí aprovechar de echar una mirada, vitrinear, ver si les gusta, etcétera, pero para publicar necesitan ser miembros o patrones. En ese caso sí recomiendo venderlo, en ese caso sí recomiendo que puedas dar el salto. Ahora, ahora, si tú por ejemplo tienes un monto de dinero, y tú tienes un CX o un C9, y tú no tienes por ejemplo audio, yo te diría, toma ese dinero y ármate un buen sistema de sonido. ¿Por qué? Porque ya tienes la imagen, un C9, un C8, un C7 del GioLED, se ven impresionantes, muchachos, se ven súper bien igual. Lo que pasa es que si yo me pongo hilar fino, estoy hilando entre, entre gloria y majestad, televisiones que se ven demasiado bien. Entonces, cuando yo te digo, se ve harta diferencia, piensa que te lo estoy diciendo desde el punto de vista de nosotros, que somos muy detallistas, nos fijamos en mucho detalle, en muchas esquinas, pero si tú me dices, mechina, tengo este monto, y la verdad que tengo una barra de sonido de entrada, a esto, pero no, pues compres una barra de sonido espectacular, para que sea acorde a la imagen que estás recibiendo. Entonces, ahí puedes ver, por ejemplo, las barras LG que tienen Dolby Atmos, etcétera, o puedes armarte un sonido dedicado, lo que usted quiera, pero va a ser mucho mejor la experiencia. Ahora, si tú quieres cambiar la imagen, efectivamente el C3 se ve espectacular. Resumiendo, te relle para la suma, el C3, ¿cómo se ve? Se ve espectacular, muchachos, se ve brillante, más que la mía, chica, de hecho, casi me dio una migraña en la mañana con la cantidad de brillo. ¿Qué es lo mejor que le he visto hasta el momento? La verdad que el brillo, los colores, y es muy rápido, muy rápido, eso me llama la atención para hacer un sistema operativo que de repente se traban algunas veces, o tiran algunas cosas de movimiento, es muy rápido. En cuanto a su sonido, es bastante normal, pero yo no soy de escuchar con televisores, para algo tengo mis parlantes que estés viendo ahí. ¿Qué punto negativo? El único punto negativo que encontraría ahora es el tema que encuentro que la pantalla es demasiado reflectiva, refleja demasiado las ventanas y luces, pero quiero ver si alguna configuración puedo luchar con eso, pero eso dejémoslo para cuando haga el video de settings, que va a ser después del video de análisis, y para eso aún falta. Así que de momento, la pregunta simple, ¿es mejor que el C2? Sí, pero tampoco es tanto como para hacer que si ya tienes el C2, lo vendas para comprar el C3. Tampoco es tanto para que si el C2 vale 500 y este 1000, usted gaste el doble. No, váyase por el C2. Si el C2 está 800 y este 1000, váyase por este. En ese sentido vale la pena, ¿me entiendes? Solo en ese sentido lo recomiendo, para alguien que va a adquirir su primer OLED, para alguien que tiene un OLED del 2020 para atrás, o para, si en el Cyber, por ejemplo, está un precio casi igual al C2, váyase por el C3. Pero si tú eres usuario de C1 o de C2, la verdad que ya está súper bien, la diferencia no es tanta, y prefiero que inviertas más en audio, en otras cositas que te regales en otro sentido. Bueno, espero que les haya gustado este video, que les sirva esto, e insisto, si tú no tienes ningún OLED, por favor, enhorabuena, porque es uno de los mejores OLED hoy día del mercado. Esto nuevamente viene a cimentar al tema de que el G está trabajando tan bien con su OLED. El televisor se ve exquisito, se ve súper bien, y olvídate, vamos a hacer hartos videos acá, y si quieres ver algo en específico del televisor, si quieres que te muestre un juego, si quieres, ponlo en comentarios, que yo, a pesar de que no puedo responder comentarios, porque estoy todo el día atendiendo patrones, siempre, cuando estoy en el baño, o estoy duchando, cuando puedo, leo comentarios, y recojo muchos de repente consejos que ustedes dan. Así que les mando un abrazo, los quiero mucho, que estén muy bien. Yo ni me he duchado muchachos, yo vuelo a oso de, olvídense, de invernación, porque quería llegar y hacer este video lo más rápido posible. Les mando un abrazo gigante, no te pierdas el video del día miércoles, que algo, no sé qué diablos voy a hacer ahora, porque estoy cambiando la oficina, así que, estén atentos al canal, que se vienen muchas nuevas esta semana, compren con responsabilidad, compren en tiendas establecidas, compren con garantía, por cualquier problema, ustedes saben que nada está en vista de tener problemas. Si necesitas asesoría para armar tu sala de cine, sala de juego, renovar tu televisor, lo que usted quiera, www.patreon.com slash machina4k Da lo mismo el tier que te suscriba, tienes asesoría por completo. Así que, ahí te asesoramos, un abrazo gigante, los quiero mucho, que estén muy bien, chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!